... Estas imágenes ya forman parte de la historia del Real Valladolid y de la ciudad. Y cómo no, también de nuestra televisión de la 8 Valladolid, en el que ayer registramos uno de los mayores datos de nuestra historia, datos de audiencia. Así que estamos muy orgullosos, muy contentos y, sobre todo, muy esperanzados por el futuro del Real Valladolid. Casi cuatro horas de directo en las que lo que más se vivió y más ilusionó es la alegría de la afición. Muy buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena por la parte que toca. No, enhorabuena a todos porque casi cuatro horas de televisión en directo no depende de una sola persona. 21 personas trabajamos ayer, 21 personas. Así es. Entre técnicos, maquillaje, cámaras, el piloto del dron, periodistas, 21 personas para casi cuatro horas de televisión local en la calle. Bueno, estaba claro que, aparte, el tiempo acompañó, hizo muy bueno, la gente salió de la calle, la Plaza Mayor, se veían unas imágenes increíbles y, como estaba diciendo, pasarán para la historia de esas celebraciones. Y esperemos que estamos ahora mismo relativamente cerca del centenario del Real Valladolid, que será en 2028. Son tres años, a ver si de verdad conseguimos formar un equipo, se consigue formar un equipo, una entidad con la fuerza suficiente para aguantar todos estos años y que realmente el Real Valladolid cumple el centenario estando en primera división. El Real Valladolid es un club histórico y tiene que celebrar su centenario en primera división, en la máxima competición. Podemos lanzarnos a soñar y decir, ojalá ese año, además, podamos estar compitiendo en Europa. Bueno, yo lo primero es que nos asentemos en primera división, que dejemos de ser un equipo, un club ascensor, subir un año, bajar al segundo, volver a subir del tirón. Ya lo hemos hecho varias veces, ya hay que quedarse en primera división. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, crecer. Pero sí, el centenario debería ser obligatorio en primera división. Esperemos que así sea. Pero bueno, sí que es verdad que en esas casi cuatro horas de directo tuvimos la suerte de hablar con protagonistas. Y los protagonistas, en esta ocasión, sí que nos dieron varios titulares. Maro, ¿cuáles fueron? Pues mira, empezamos por el mismo domingo en el propio césped. Yurik, ayer en el balcón, dijo, me quedo en Valladolid y el público rompió en aplausos. Bueno, Yurik ya lo dijo en directo en la 8 en Valladolid. El domingo, después del partido, desveló que tenía contrato y que se queda en Valladolid. Otro protagonista. Ayer, con Eduardo Blanco en el barco, Mamadou Sila dijo que, confirmó que, en caso de ascenso, tenía renovación automática dos años. Por lo tanto, Sila se queda en el Real Valladolid hasta 2026. Y con méritos. Y con méritos propios. Con méritos. Otros jugadores, con los que también hablamos en la noche del domingo, lo mismo. Han renovado automáticamente, como Meseguer. Moro no ha jugado los partidos necesarios como para poderlo incorporar. Y el Valladolid, si quiere comprarlo, tendrá que pagar dos millones y medio. Pero están en eso y tiene, eso sí, preferencias sobre otros equipos. Todo eso lo hemos ido contando. Pero la bomba hubo dos, digamos. Una se la dijo Ronaldo a Eduardo Blanco en el barco y otra a ti, Pecholano, en el balcón. Exactamente. Vamos con ellas. La de Ronaldo es que reconoció abiertamente que efectivamente sí, tiene tres ofertas sobre la mesa para vender el Real Valladolid. Que le está dando vueltas. Pero, ojo, lo nuevo que ayer dijo es que no descarta vender. No vender. No descarta continuar. No descarta quedarse. Que estaba más por la labor de quedarse que de ir. Con el cariño y en el momento se estaba dando cuenta que quizá todavía no estaba todo hecho lo que quería hacer en el Valladolid. Y ayer lo contamos, el Real Valladolid tiene tres ofertas en firme. Hay una que se conoce, que es la de Inexo. Ayer desvelamos que hay otras dos. Una de un grupo español por un importe de 63 millones de euros. Y otra de un grupo árabe que no conocemos el importe de la oferta. Y eso es en lo que se está ahora mismo demandando Ronaldo. Bien, hablando ahora también de algo que era dentro de lo que cabe la nota discordante de la celebración. De hecho, ha sido la nota discordante toda la temporada. Que es el entrenador, como cada vez que venían mal dadas, la afición le decía lo que ya es famoso. El pezolano de división. Claro, el equipo dijo, para que la fiesta no vaya en torno a pezolano de división, lo hacemos nosotros. Nada más salieron, de hecho el propio entrenador salió al balcón. Y lo primero que dicen a saludar, pezolano de división, todos los jugadores y el entrenador. Fue una manera en la que no se escuchara más. Sí, yo creo que temiendo que el público lo fuera a cantar insistentemente, pues lo desactivaron. Dijeron, bueno, pues ya que me lo van a cantar ellos, me lo canto yo mismo, acabamos con la historia y vamos a celebrar el ascenso. ¿Y el titular qué nos dio? Quiero pensar que fue eso, quiero pensar que fue eso y que no fue una provocación o pasar cuentas a nadie. Quiero pensar que fue así. Y efectivamente el titular, tú le preguntas si esta relación amor-odio se puede reconducir, si puede continuar, si está dispuesto a continuar. Y él te dijo que tiene contrato en vigor, efectivamente, al ascender se renueva automáticamente, tiene contrato y que él está dispuesto a seguir. Y que quiere seguir porque además ha entendido que esa presión de la afición de Valladolid, que te exige tanto, a ellos les obliga, para estar a la altura, a ponerle más ganas, a echarle más narices, vamos a decir. Aunque él empleó todo término. Y en ese sentido, pues dijo que aceptaba el reto, que si desde la afición le empujan con tanta energía, él está dispuesto a responder con la misma o más energía. Hay que reconocer que durante el año lo ha hecho, hay que reconocer que se le podrán criticar mil cosas a Petzolano, la forma de jugar del equipo, el discurso que ha hecho muchas veces, las mentiras que nos ha contado los medios de comunicación en ruedas de prensa que ha jugado con nosotros, diciéndonos que los jugadores estaban disponibles cuando no habían entrenado en toda la semana. Todo eso lo ha manejado y se puede discutir. Pero lo que es incuestionable son los datos. En los últimos diez partidos ha ganado siete y ha empatado tres. El equipo iba perdiendo todos los partidos fuera de casa y a partir de la derrota en el Ferrol decidió cambiar, hizo un ajuste táctico, puso a Lucas Oliveira en el centro del campo y desde ese día el Real Valladolid no pierde. Y todo ha sido por un cambio suyo. Y eso también hay que reconocérselo. Y que ha tenido un equipo al inicio hecho con retales, con muy pocos jugadores profesionales y muchos del Promesas, hasta el mercado invernal, que ahí sí se lo reforzaron bien. Pero que a partir de ahí, a pesar de tener un buen equipo y buenos jugadores, ha tenido muchas lesiones. A todo eso se ha sobrepuesto. Eso es incuestionable y eso hay que reconocérselo sin ninguna duda. No se puede mirar para otro lado y quitarle el mérito que tiene. La otra parte, la de la empatía hacia la afición, la de no entender a la ciudad, yo creo que es una asignatura pendiente para Petrolano. Si se queda, eso debe reconducirlo. Porque si no, el ambiente que va a haber en Zorrilla va a ser irrespirable. Sí, está claro que tú tienes un punto de inflexión hacia otro lugar y que afición y equipo se unan y no como ha sido en esta ocasión. Manolo, pues ahora a pensar en las vacaciones también y luego a volver con fuerza con el Real Valladolid en primera división. Sí, porque el mercado futbolístico es muy corto. El próximo fin de semana acaba la Liga en Tenerife y se van a ir un mes justo de vacaciones, cinco semanas como mucho. Porque la Liga empieza pronto y el equipo tiene que empezar la pretemporada. Y para entonces tenemos que despejar si Ronaldo se va, lo vende o se queda, quién va a ser el director deportivo y el entrenador y quién va a ser la plantilla. Hay mucho trabajo en muy poco tiempo. Y se contará aquí en los deportes de la Ocho Valladolid. Muchísimas gracias, Manolo. Nos vemos. Muy bien. Vamos ahora a continuar. Beatriz Casado, muy buenas noches. Cuéntanos, Bea, ¿qué día es hoy? Bueno, pues además de ser ese día de la resaca deportiva, hoy 28 de mayo es el día internacional, tenemos muchos que decir, es el día internacional del juego, el día internacional de la acción por la salud de las mujeres, el día internacional del síndrome de Trichard Collins, el día internacional de la hamburguesa, por contra el día internacional contra el hambre, también es el día mundial del cáncer de sangre, el día internacional de la higiene menstrual y el día nacional de la nutrición. Y a mayores, todos esos días, y a mayores hay que decir que también es el día mundial del perro sin raza. Y quiero decir una cosita, que menos comprar perritos de marca hechos a medida y más adoptar, que hay muchos perretes en las protectoras sin casa. Sí, sí, nos quedamos con ello, exactamente, así tiene que ser. Madre mía, pero ¿cuántos días serán hoy? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero aparte también, hoy hay que felicitar, ¿y de quién se encarga de eso? Ivana, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches Eduardo, ¿qué tal estás? Muy bien, a ver, ¿a quién felicitamos? Pues fíjate que felicitamos a casi 25.000 personas en España, porque casi 25.000 personas en toda España llevan el nombre de Germán, y solo de estas 25.000 casi, 312 son bucelanas. Así que felicidades a Germán. Pero bueno, también lo que queremos destacar son nuestras redes sociales, por supuesto, porque sobre todo hoy queremos saber cómo habéis celebrado este ascenso a primera del Real Valladolid, queremos saber cómo lo habéis vivido, dónde estabais en este mismo momento que por fin el Real Valladolid subió a primera, y queremos ver a través de fotos y vídeos cómo lo habéis disfrutado. Así que ya tenéis nuestras redes para podernos enviar todo este material interesante. Pero también hay que hablar de cosas que hacer durante el fin de semana, por supuesto, y atención porque tenemos algo muy interesante, además aquí cerquita de Valladolid, porque este fin de semana nos vamos hasta Arroyo de la Encomienda, porque ahí está la segunda feria del motor, y allí nos lo vamos a pasar, vamos, genial. Vamos a dar la bienvenida a su alcalde, Sarvedo Fernández, que viene a contarnos todo y demás acerca de esta segunda feria, que bueno, si hay una segunda feria quiere decir que ha tenido mucho éxito, la gente la ha acogido muy bien y se tiene que repetir, y eso es importante. Eso es muy importante, muy buenas tardes. Sí, fue una apuesta el año pasado en la primera feria del motor en Arroyo de la Encomienda para dar visibilidad a esa industria del coche que está teniendo una transformación industrial súper importante y que hay que llamar la atención un poquito a todas las administraciones para que se apuesta, que viene dada por las directrices europeas y que todos los gobiernos nacionales, el de España y los demás países de la Unión Europea, han apostado por ella, pues que apuesten realmente en un mundo que es muy, muy, muy importante aquí en Castilla y León, que mueve muchísimos puestos de trabajo, directos e indirectos, y que, bueno, es una buena manera de en la Avenida Salamanca, pues ver y descubrir aquellos modelos de los concesioneros que hay aquí en Valladolid. Y además es que lo más destacado de esta feria era justo esto, que mueve mucho la economía y eso es lo más importante también de esta feria. No solo que lo vayamos a disfrutar, por supuesto, pero que mueve la economía y esto es una ayuda. Es una ayuda, es verdad, es una acción social muy importante, siempre lo digo. Las empresas son la mejor acción social que existen, ¿no? El mundo del motor, pues está acompañado también de esas cualidades. Y en Arroyo, pues como no puede ser de otra manera, esta feria del motor, lo que queremos también es dar visibilidad a nuestro municipio, pues viene gente de prácticamente toda la región. y también poner a pie de calle a esas empresas y empresarios para que toda aquella persona que esté buscando trabajo tenga la oportunidad de entablar una conversación de tú a tú en el mismo puesto de cualquier concesionario que esté en la Avenida Salamanca. Me parece una iniciativa, la verdad, maravillosa para intentar también mover puestos de trabajo, como bien decía usted. Lo que vamos a ver, desde el día 30 hasta el día 2, que por cierto, yo el día 2 voy a estar allí, ya lo digo a todos, voy a estar allí disfrutando de esta segunda feria. Vamos a tener unos días la posibilidad de ver 600 modelos de coches y, bueno, entre antiguos y modernos, un poco de todo vamos a tener. No vamos a tener solo un determinado tipo de coche, sino que un poco todos los estilos. Un poco variado, ¿no? También hay que generar esa inquietud por la añoranza, ¿no? Los coches clásicos. A quién no le gusta. A quién no le gusta, ¿verdad? Es verdad que ya han pasado un poquito de moda, ahora vemos coches y motos impresionantes, pero las de antes son un atractivo que te pone la piel de gallina, ¿no? Va a haber una exposición del coche Alpine, Renault Alpine en el parking de la Casa de la Música. Ese mismo día, que es el sábado, día 1, haremos un homenaje a don Santiago López Valdivieso en el concesionario de Renault Arroyo. Uno de los pioneros, un visionario, que apostó por Arroyo ya hace muchísimos, muchísimos años y que ayudó a esta creación de un municipio en constante explosión y crecimiento y atracción de empresas, ¿no? Queremos sentirnos agradecidos con él por esa apuesta. Renault Arroyo es un concesionario referente. A nivel creo que hasta nacional le dieron un premio como uno de los mejores concesionarios y bueno, pues el hombre que hizo que ese concesionario fuese ahí, el señor don Santiago, pues le haremos un homenaje. Luego tenemos la exposición y concentración de Vespas y Lambretas. ¡Qué maravilla! Es una cosa maravillosa que estoy deseando de ver. Y coches clásicos. Luego haremos algo que también trae recuerdos de añoranza, ¿no? Sí. Autocine en la calle. Eso es lo más. En un extremo de la Casa de la Música. Eso es lo más. Es impresionante también, una buena apuesta. ¿Dónde se va a hacer lo del autocine? Para que la gente lo sepa y obviamente, bueno, pueda acercarse para no perdérselo. Sí, sí. En un lateral de la Casa de la Música, justo el que da para el parking. Ahí se aparcarán los coches y en una pantalla supergigante se podrá ver la película de Eres. ¡Ay, maravilloso! Así que animo a todo el mundo para que se apunte y que lo pueda disfrutar. Claro, qué maravilla, qué idea tan genial. Pero sí que le voy a hacer una pregunta, señor alcalde, porque yo quiero saber si el alcalde de Arroyo de la Encomienda es más de moto o de coche. Más de coche. ¿Más de coche? Más de coche, sí. ¿Cuál es su coche favorito? El Hyundai. El Hyundai, sí, le imagino. Bueno, y el antiguo que a lo mejor le gusta más por el estilo y que le encantaría, no sé, algún día me voy a probar. Hay dos que me gustan mucho, que es el 600 y el Mini. Sí, bueno, son muy entrañables, ¿no? Son muy entrañables, sí. Sí, la verdad es que sí. Y también esos coches los vamos a poder tener allí en Arroyo de la Encomienda. En Arroyo de la Encomienda, sí. Segurísimo, vamos, no tengo dudas. Sí, los veremos allí en Arroyo de la Encomienda y lo mismo que muchísimos actos que se van a ir distribuyendo por diferentes núcleos del municipio para hacer partícipes a todos aquellos vecinos que sepan que está la feria del motor y que disfruten de esa feria del motor con los diferentes eventos que se van a hacer. Bueno, he dicho que vamos a empezar desde el día 30, o sea, pasado mañana ya empieza la feria, la segunda feria del motor y termina con el día 2 incluido. ¿Va a durar todo el día? Sé que hay un programa muy extenso y tampoco le voy a pedir todos los horarios porque si no, aquí no terminamos y entonces vamos a hacer que la gente lo descubra por sí misma a través del programa en la página del Ayuntamiento, pero ¿a qué hora empezamos más o menos para, por lo menos, organizarnos? Y decir, vale, tengo que estar tal día más o menos a partir de esta hora y sé que tengo que estar todo el día en Arroyo de la Encomienda. Yo el jueves estaré ahí por allí a partir de las 10 de la mañana y luego ya iremos descubriendo todos aquellos eventos y actos que nos ha preparado la organización y que el Ayuntamiento pues está también trabajando y aportando en cuanto a comunicación y dar a conocer ese evento que entendemos muy importante para el sector del automóvil. Desde luego. Un evento que trasciende a las fronteras de Arroyo de la Encomienda, de Valladolid y de todo Castilleleo. Y también vamos a tener actividades deportivas y culturales, siempre todo en torno al mundo del motor, ¿no? Pues sí, sí. Sí, vamos a tener, la verdad que hay bastantes eventos, por aparte de todos aquellos que se realizan en el municipio. Estamos también en un fin de semana ya que abre la semana de prefiestas con teatro en la calle y el día 12 a las 8 de la tarde tendremos el pregón de fiestas con el desfile de peñas y a disfrutar, invito a todos los ciudadanos de Valladolid y todos aquellos que se quieran acercar, a disfrutar de unas maravillosas fiestas. Ha trabajado con muchísimo cariño y mucho mimo nuestra concejal de festejos y con la ayuda de las peñas de Arroyo, 55, 72 peñas. ¡72! 72 peñas en Arroyo. Son 2.500 personas que acompañarán y nos alegrán a las calles del municipio. Durante todas las fiestas. En todas las fiestas de San Antonio. ¡Qué maravilla! Y además, es que, señor alcalde, lo tenemos aquí cerquita. Lo tenemos aquí cerquita. Es muy cómodo, ¿no? Sí, sí. Pues, señor alcalde, yo ya me despido de usted, pero sí que nos vamos a ver este día 2, porque yo por lo menos voy a ir allí. Nos veremos el día 2, sí. Además, claro, Arroyo de la Encomienda es mi municipio, así que tengo que ir. Sí o sí. Pues sí, invitada estás y bienvenida también. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos este fin de semana. Y, bueno, nosotros vamos a seguir, así que no cambies de canal, porque vamos a daros muchas más opciones para organizar, bueno, no solo el fin de semana, la semana, así que atentos. Reconocer y mostrar nuestra historia es la labor que tenemos. Siglo IX, primeras invasiones vikingas a la península ibérica, que se dieron un paseo bastante importante, aunque no lo tenemos muy conocido, porque la misma expedición subió por el Guadalquivir hasta Córdoba y luego se metieron, que es lo que vamos a recrear este fin de semana aquí, por el Ebro hasta el Reino de Navarra. Portillo Medieval, vamos a hablar, Juan Esteban. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Portillo y a esta feria medieval, este Portillo Medieval, que, bueno, pues lo hacemos en torno al castillo, todo un fin de semana de vuelta al medievo. Vamos a hacer una cosa, gírate, Luis, y fíjense un poco en las vestimentas, en cómo está recreado este ambiente medieval que les va a encantar. Ahora aquí lo estamos viendo, estamos en el patio de armas. Sí, estamos en el patio de armas del Castillo de Portillo, un espectacular patio de armas. Y, bueno, acabamos de terminar con el, digamos, la parte institucional donde la Universidad de Valladolid y la Facultad de Filosofía y Letras, pues nos hace una visita para cumplir con ese legado de Pío del Río Ortega. El propietario del castillo, el último propietario fue Pío del Río Ortega, lo donó a la Universidad de Valladolid. Con la condición de que una vez al año hubiera un evento, que es este, aunque se hacen muchos más. Aunque hacen muchos más, colaboran con nosotros en el documental del MERC, ciclos de cine, actividades culturales, exposiciones, y, bueno, pues se aprovecha este momento para, si cabe, pues reforzar más lo que organizamos desde el Ayuntamiento de Portillo. Como hemos comentado, la Universidad también está muy presente en este día. Julio Guijalba, muy buenas. Buenos días. Hablamos de esa sinergia, ¿no?, que tiene la Universidad de Valladolid con Portillo. Sí, realmente la Universidad en Portillo está en casa, como he dicho, en el acto de bienvenida. Celebramos no solamente un acto anual académico, que es el que nos concita hoy aquí, sino que tenemos toda una serie de programaciones a lo largo de todo el año con una presencia cultural de la Universidad de Valladolid en Portillo. Y poniendo un valor también a Pío del Río Ortega, ¿verdad? Y poniendo en valor a Pío del Río Ortega, razón por la que realmente la Universidad está aquí como depositaria del legado de Pío del Río Ortega, efectivamente, antiguo alumno de la Universidad de Valladolid. Si venimos por aquí, podemos seguir mostrando lo que es este patio en el que realmente está recreada un poco lo que es la vida medieval. Sí, de eso se trata, ¿no?, de tener un punto donde la gente pueda venir aquí y ver un poco cómo se vivía en esos tiempos. ¿Quiénes son quienes nos acompañan con las indumentarias medievales? Pues mira, hay un grupo de una asociación de recreacionistas, Caballeros del Duero, y gracias a ellos contactamos con otros recreacionistas de todos los puntos de España y, bueno, pues nos dan mucha vistosidad y mucho ambiente medieval, ¿no? Entonces, les estamos muy agradecidos porque, quieras que no, es un punto importante, ¿no? Por supuesto que sí. Hablando de lo que es el fin de semana, también vamos a tener partes muy importantes como, por ejemplo, lo que va a ocurrir a la una de la tarde, ¿no?, con esa inauguración del mercado medieval. Sí, en los últimos años hemos querido reforzar también esta programación con un mercado, un mercado medieval que hacemos en la Plaza de la Villa, tenemos una visita posterior, tenemos ahora un concierto que también lo patrocina la Universidad de Valladolid, una coral, y luego tenemos esa visita institucional al mercado, y, bueno, durante todo el fin de semana, durante todo el día de hoy, todo el día de mañana, animación de calle sin parar, con cuentacuentos, actividades, zancudos, malabares, en fin, yo creo que una programación muy completa. Escuchamos un poquito de buena música, vamos con la coral. ¡Gracias! 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 Y después de la buena música, ¿qué hacemos? Pues queda inaugurado el mercado medieval de este Portillo Medieval 2024. ¡Acérquense, espectadores de la Ocho! La compañía Zolopotroco va a comenzar y les deleitaremos durante todo el fin de semana con romances, coplas de la coja y el ciego. ¡Acérquense! ¡Sí! Y de licores va la cosa para empezar en este mercado, se llama... Licores el Bajuelar, de Salamanca, abrimos. Yo, Loli, de la iglesia. Loli, muy buenas, Loli. A ver, vamos a comentar los licores más curiosos que hay. Tres licores, que sean los que más llaman la atención. Pues tenemos la crema de chocolate blanco. Y el tamar, muy bien. Licor de bellota, con bellota natural. Y tenemos también hoja de higuera. Ahí está, ¿no? Venga, salud. A su salud. Bueno, a ver, de buen pan, ¿qué es lo que hemos cogido? Cuéntanos. Tarta de queso. Tarta de queso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde? No la he visto. Aquí, aquí, mírala. Ah, mira. Tiene una pinta estupenda, claro, no hemos podido resistir, ¿eh? Ah, venga, vamos a ello. A su salud. ¿Qué hará de ustedes? ¿Cómo la hacían? ¿Qué tal? Esto es una buena compra. Sí. Sí. Disfrútala. Gracias. Tenemos, como siempre, yo soy el gallego artesano, lozano, que toda esta tierra, Castilla, León, y todo, vengo todos los años. Tenemos, pues mira, tienes, desde brownie, chocolate, la famosa tarta de Santiago, la quesada artesana, la pera artesana gallega y nuestro pan artesano recién horneado, gallego, tanto de trigo como del resto. ¿Los tipos de jabones que hay? Pues tenemos jabones para pieles secas, jabones para dermatitis, esfoliantes. Este parece casi una piedra. Sí, pero no lo es, tiene carbón activo, que lo que hace es desintoxicar la piel y eliminar la suciedad del poro. Ahí, saliendo las patatas como tienen que salir, salen como churros. Tenemos patatas recién hechas, con patatita light, que es patata no gorda, tío. ¿Verdito? ¿Buena? Muy rica. Uno puede beber cerveza en un vaso, pero vamos, si lo beben en un cuerno es otro mundo, ¿verdad? Es que uno se siente de otra manera. Fijaros, por favor, él sí que viene del siglo IX, así es, y ya son muchos años en el que el secreto de la BAT no se lo puede perder. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí otro año más, a ver si vendemos nuestra cerveza. Luis, apetece una, ¿no? Hay que, lo que hay que hacer. Para que cates, ahí está, y a ver, esta es la... Esta es una cervecita rubia, esta es una cervecita tostada con miel. Vamos a brindar, ahí está, a ver. Bien rica, bien rica. A la rica flor, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenos días. Pues son flores preservadas y secas. Las preservadas, sobre todo, la mejor característica es que va a parecer siempre fresca y te va a durar así durante años. Perfecta, mira qué cosa más bonita. ¿La podemos? Esto es para las nenas, para que vayan guapísimas el día de su comunión, o simplemente un bautizo, un evento, una ocasión especial. Mira qué bien queda. Pues mira, te comento, nosotros venimos de La Bañeza, de la provincia de León, y de ahí traemos una miel de roble muy bonita. Tenemos además más tipos, como es el brezo, que es muy característica de allí, de la zona nuestra, de nuestra comarca, pero además traigo una miel muy especial, porque viene de la zona de la Costa de Amorte, que es de la provincia de Coruña, es de Coruña, es gallega. A ver, movimiento de cámara, si nos gusta esa miel. A ver, vamos a ver, ¿qué hacemos? Rica, rica. Muy bien, seguimos a por embutido ahora. Al rico queso, al rico embutido, es lo que tenemos ahora mismo también en el mercado. Muy buenas. Muy buenas. ¿De dónde venís? Somos de Valladolid, los productos son de León y el queso de Valladolid. Bueno, y como no vamos a tener muchas veces la oportunidad, Garrote, que lleva, ¿cuántos años lleva Garrote? La confitería, 68 años. 68 años. Y desgraciadamente, este año ya... Bien merecido se jubila. Pues creo que sí, 40 años llevo en el oficio. Un mini homenaje aquí en la televisión de Castilla y León, en la 8 de Valladolid, por esos años y por lo bien que ha hecho su trabajo y su labor. Y claro, me imagino que las generaciones venideras pues no tienen otras labores, ¿no? Tienen, exactamente. Pero felices. Felices, por supuesto. Bueno, pues ya está, pues eso es. ¿Qué más puede pedir un padre? Que los hijos estén felices, ¿no? Desde luego. Exactamente. Eso está todo hecho. Muy bien, enhorabuena por todo. Muchas gracias. Chao. Venga. Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué es lo que más nos gusta del mercado? Pues todo, el ambiente que hay y los productos que traen ellos. Vamos a cargar cositas. Todo. Luego cogemos para comer un poco más tarde. Sí, claro, ¿qué vamos a coger? A lo mejor los jabones, los quesos, el pan. Mejor lo de comer. Mejor lo de comer, ¿no? Empanada, cecina, aquí de todo. Miel, aquí del pueblo, que es buenísima. También se puede dar algún detallito, ¿eh? Que se puede dar algún regalito ya aprovechando. Un regalito de esos también. Mira, mira cómo se está viviendo, ¿eh? Algún regalito de esos. Somos muy mayores nosotros ya para los detalles. Somos muy mayores ya. Perdón, perdón. No, no, me revelo, me revelo a esto. No hay edad para tener detalles, claro que no, ¿no? Sí, sí. Es verdad, es verdad. Ya está, ya está. Aproveche y ya verás como hoy el día se alegra. Aquí llenamos la bolsa. Bueno, seguro que es una conversación muy interesante. Solo le quiero preguntar, ¿con qué ha cargado ya? ¿Qué ha cargado? Pues una torta de chicharrón. A ver, a ver, enseñenos, ¿no? Mira, bonito. Ahí está, ¿no? Bien, bien, bien. Hay que aprovechar en los mercados medievales para llevarse buen producto. Muchas gracias. Gracias, Edu, a ti. Ahora estamos en otra época, pero este tipo de juguetitos apetece mucho, ¿verdad? Podérselos regalar a la pequeña. El tirachinas. El tirachinas, el tirachinas. De toda la vida. De toda la vida, sí, sí, sí. ¿Sabes cómo se usa el tirachinas? ¿Sí? Muy bien, eso es, eso es. Mira, a ver. ¿Tirachinas? Le ha dicho que primero hay que dar una vuelta y ver todo, y luego ya que decida. Eso es, muy bien, muy bien. Ese es el mecanismo fundamental para no irnos con cinco cosas en vez de con una. Muy bien. ¿Cómo sabe? Y nos despedimos desde aquí, desde Portillo, en este mercado medieval que se ha disfrutado este fin de semana de lo lindo. Bueno, pues que sepan que con buen queso y mejor vino se hace más corto el camino. ¿Lo sabían? Pues donde lo saben muy bien es en Cerrada. César, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de queso aquí hoy, sobre todo el fin de semana, ¿verdad?, en el municipio, porque tenemos esa tercera feria europea del queso. Casi nada. Efectivamente, sí. Vamos a, eso, presentamos una feria europea del queso para que la gente se acerque a Cerrada para pasar un fin de semana redondo también. Tenemos dos jornadas, ¿verdad?, el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, donde los amantes del queso, bueno, pues van a poder llegar a su paraíso máximo, porque no se imaginan cómo huele aquí, nos ha traído César, una bandejita de quesos de todos los tipos que van a poder además también degustar en Cerrada este fin de semana porque hay una macrocata, ¿verdad? Mira, mira, ahí lo estamos viendo. Sí, efectivamente. Bienvenido, son dos días, dos jornadas, ¿no?, el día, el sábado, lo que habrá, se abre la feria y habrá diez puestos queseros, diez stands queseros, ocho de los municipios de la Ruta Europea del Queso, entre los cuales está Cerrada, asociado, y luego dos queserías invitadas, como son Cabrales también y la Montaña Leonesa, y luego una serie de actividades que, si quieres, ahora comentamos, para luego el domingo también el plato fuerte de, que es el Saluda, que viene el alcalde de Idiazaba a saludarnos, presidente de la Ruta Europea del Queso, y una macrocata, que esperamos contar con unas 400, 400 y pico personas, que el año pasado ya fue un éxito, en el cual se podrán degustar estos quesos de la Ruta Europea del Queso, junto con vinos de la de Orueda, y te llevas una copa de regalo grabada, cerrada, y participas en el sorteo de dos lotes por valor de 250 euros. Polín, casi nada, o sea que perfectamente ese maridaje entre el queso y el vino que decíamos, ¿verdad? Por supuesto. Poco más hace falta. Poco más. Salir o llegar a Serrada. Esa macrocata de 400 personas, dices, ¿quién se puede apuntar a ella? ¿Todo el mundo puede acceder? Pues todo el mundo puede acceder, quedan unas pocas entradas todavía, si entran a la página de eventosencerrada.es, o en las queserías de Serrada, o en la quesería Campoveja de aquí del Mercado del Val. Vale. Así que se puede apuntar. Vamos a ver un poquito qué sucede cada día. Empezamos con el sábado. Como he dicho, pues el sábado se abre la feria, habrá los estanqueseros de los diferentes pueblos de la Ruta Europea del Queso. ¿Sobre qué hora? A las 12. A las 12, vale. Y ahí habrá puestos de Diazábal, de Casado de Cáceres, de Mahón, de Ripoll, de Belonga del Rosario, de Fundado en Portugal, aparte de las queserías de Serrada, y estas dos invidadas también que he dicho antes. Para estas degustaciones, la gente puede comprar una sábana, como dijéramos, con seis tickets, por valor de cinco euros, y picar cada quesito de cada sitio. Y luego, pues acompañando un poquito todo esto, habrá música de Fran Paíno, a mediodía, un poco para el vermouth. Habrá también un bar al lado, para que la gente pueda también beber un poco mientras degusta estos quesos. Y cosas de niños también, habrá bastantes cosas de niños, algún taller, algún pintacaras. Tenemos una visita muy especial. A ver, a ver, a ver, esto hay que recalcarlo, porque claro, donde hay queso, hay ratoncitos, ¿no? Eso es lo que nos han contado toda la vida, que son los amantes del queso. Bueno, yo también debo ser un poco ratona porque me priva, o sea, me encanta. Precisamente va a haber una visita muy especial del ratoncito Pérez. Efectivamente. Cierto que, bueno, pues se ha enterado de que es la Feria Europea del Queso de Serrada, ¿no? Y viene desde su casita de Bería del Río Carrión, donde está instalada, en la ruta de tus sueños por allí, y se va a acercar. Y el sábado estará con nosotros y la gente podrá estar con los ratones de Pérez, hacerse fotos con él y eso. El sábado, tranquilamente, que al día siguiente no hay que trabajar, la mayoría, los nenes no tienen cole, ¿verdad? Para que puedan trasnochar si les apetece, ¿verdad? Sí, eso es. Y es cierto que luego, pues también durante toda la tarde, los más pequeños, pues pueden hacer talleres de chapas, pueden crear su chapa creativa, el queso. Tendrán también algún taller de cuajadas, de elaboración de cuajadas, para que los niños ya vean cómo se hace una cuajada, que luego puede ser un paso previo a hacer el queso, ¿está bien? Sí, que los niños piensan que las cosas vienen de los supermercados, ¿no? Muchas veces. Y tienen que aprender a que, pues que no, que eso viene de un oficio, además, de hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, el cual en Serrada está muy histórico, es un oficio histórico y también una cosa muy bonita a ver, yo creo que para los niños y para no tan niños, quizá. Porque el año pasado hubo un taller de, vamos, un taller, una demostración de esquilado y lo que va a hacer, lo que va a haber este año es una demostración de ordeño. Entonces, bueno, pues para que la gente y sobre todo los niños, ¿no? Que vean que, que vean que eso, que la leche no viene del supermercado. Efectivamente. No sale del friurífico, sino que sale de una oveja en este caso, que es para hacer el queso típico de Serrada. Eso, el sábado y el domingo, ¿tenemos también actividades? Pues el domingo, aparte de la macrocata, que nos están siguiendo abiertos para degustaciones y para poder comprar. Y luego a mediodía, pues ya casi para acabar la feria, bueno, antes de eso hay un saludo por parte de la alcaldía Zábal y de Presidenta del Ruta Europea del Queso. Y para finalizar, hay el grupo de Jotas de Villa de la Seca, pues nos delinteran con unas Jotas para el fin de fiesta. Siempre amenizado con un poco de música, local además, si puede ser, ¿no? Eso es, eso es. Oye, César, ¿qué tiene el queso que se está convirtiendo en una auténtica revolución? Bueno, hay expertos en queso, en muchos restaurantes nos encontramos ya una tabla de quesos que nos dicen además cómo hay que tomarlo, ¿no? Del más suave al más fuerte en este caso. Yo creo que para los expertos queseros esto no hace falta explicación, pero por si acaso, ¿no? Que vemos una tabla y empiezas, ah, espera un momentito, vamos a ver cuál es el más suave y luego vamos acercándonos al más fuerte, ¿no? Sí, es cierto que a lo mejor en esto del queso en España estamos como un poquito más, llevamos unos años más de retraso con respecto al vino, ¿no? En el vino sí que estamos muy acostumbrados a que la gente vea visitar las bodegas, que haya no turismo, bueno, pues esto del queso también hay queso turismo. La gente puede aprender de queso. En Serrada también, por ejemplo, una de las que sería también de Serrada lo que hace es afinar los quesos, ¿vale? ¿Qué es el afinar a los quesos? Cuando tú tienes un queso, lo metes en una bodega subterránea en la cual ya va cogiendo sus peculiaridades, sus características diferentes. Eso en Serrada se hace, eso en Serrada se ve. Una de las queserías también lo que ha hecho ha sido una reforma espectacular de la quesería y precisamente también este fin de semana comienza sus experiencias. La quesería Campo Oveja tiene sus experiencias Campo Ovejas en las cuales puedes tener multitud de opciones a la hora de ver la bodega, la quesería solo. Son visitables, claro. Son visitables y elaborar tu propio queso, un brunch, o sea, eso. Y es cierto que esto pues hay que, igual que el vino, hay que saber beber vino, saber apreciar el vino, pues el queso también. Hay que saber degustar el queso, con qué marida mejor, con qué marida peor o cómo... Yo creo que es el maridaje perfecto porque solo vino regular y solo queso regular también. Así que si lo juntamos las dos cosas, pues nos queda algo espectacular. Por eso es fantástico o es lo mejor o es espectacular y poder ir a Serrada porque tienes el vino y tienes el queso. Me has convencido, me has convencido. Venga, este fin de semana nos acercamos todos a Serrada porque tenemos ese maridaje perfecto del queso, el vino y mucho arte que hay en Serrada, por cierto. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Bueno, ya saben que en nuestro programa Los Martes les hablamos de varios casos que pueden... pueden ocurrir situaciones complicadas que se nos producen en la vida, pero que es importante estar bien asesorados para poder salir de ellos airosos. Estamos con Enrique de Serra. Muy buenas, Enrique. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Vaya temas los que hemos tenido semanas atrás. Sí. Este es un tema en el que es, bueno, más común, ¿no? Que puedan ocurrir situaciones en las que nos veamos involucrados en algún tipo de accidente de tráfico o algo parecido o similar. Es muy frecuente, es muy frecuente, mucho más de lo que la gente piensa y si no se ataja a tiempo o si no se toman las debidas cautelas puede tener muy graves repercusiones. Claro. En muchas ocasiones no se ataja a tiempo. ¿Por qué motivo? ¿Por motivo de dejadez? Por dejadez no pasa nada. Me tomo una copa, tengo que irme a casa, el taxi es muy caro, tengo prisa, vamos, yo controlo perfectamente y viene un control y viene el problema. Y es un problema grave. Y claro, y de repente es una persona en la que nunca se ha visto en una situación compleja o complicada de estas características y se le viene el mundo encima, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, para empezar la sección, muy importante, lo primero que hay que hacer es, si se bebe, no se conduce. Es tan sencillo como eso, pero a veces parece como que no nos acaba de entrar en la cabeza el hecho de que es así y por ese motivo os dan trabajo. Claro, sí, la educación vial ha ido progresando muchísimo, antes la gente le daba igual, salían anuncios en la tele donde la gente bebía y cogía el coche, ahora ya hay una educación vial muy buena, pero inexplicablemente sigue ocurriendo y muchísimo, y muchísimo. Exactamente, ahí estamos viendo. Delitos contra la seguridad en el tráfico. Vamos a ver, una situación en la que nos encontramos, que evidentemente no esperábamos, pero sin ir más lejos, da positivo en alcoholemia. Vamos a ver, aquí tenemos que diferenciar dos conductas, que luego hablaremos, lo que es una sanción administrativa, una multa normal y lo que es el delito. La sanción administrativa te hace en el control y das una tasa de aire expirado de 0,25 miligramos o en sangre de 0,5 gramos por litro. Te pueden imponer una multa entre 500 y 1.000 euros y una pérdida entre 4 y 6 puntos. Bueno, puede ser un toque de atención, puede ser, es decir, bueno, me he fastidiado, pero ojo si subimos con esas tasas, porque ya estamos hablando de un delito penal. ¿En qué punto es el delito penal? Ahí estamos, cuando en un control, nosotros damos 0,60 miligramos en aire expirado o 1,2 gramos en litro en sangre, ¿vale? Entonces ahí ya nos enfrentamos contra un delito contra la seguridad vial, que está tipificado y penado en nuestro código penal, y las penas son entre 3 y 6 meses de prisión, entre 6 y 12 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 91 días. El problema es que lleva una pena accesoria, que es de 1 a 4 años de privación de carnet de conducir. ¿Y eso no es...? Eso es inamovible porque antes se podía tener la creencia de que si te influía el alcohol a la hora de conducir, pues te podías ser culpable de ese delito. Ahora, ya hay un hecho objetivo, controles, no controles, te afecte a tu organismo, no te afecte, si das a partir de 0,60, eres culpable. Da igual que te afecte, yo conduzco perfectamente, no me afecta, si das a partir de 0,60, es un dato objetivo que eres culpable. Claro que suele pasar, ¿no? Que alguien dice, oye, he dado de 0,60, pero yo me siento perfectamente, es que para mí el alcohol no me afecta, ya, pero la ley está para cumplirla. Es clara, es decir, la ley tiene dos supuestos. Uno, que aunque des menos de 0,60, tus capacidades estén mermadas, entonces impliques un peligro para la seguridad vial, entonces ya cometes un delito, o solo por el hecho de dar 0,60 ya has cometido el delito. Procedimiento, vamos adelante, imaginémonos, estamos en esta situación compleja. Claro, aquí se regula dentro de lo que se llaman los juicios rápidos, ¿vale? Nos hacen el control la policía, no hace falta, es una excepción en que cuando esto no hace falta la asistencia de un abogado, sino que te citan directamente para un juicio rápido, ¿vale? Y ahí es fundamental, para este juicio rápido, una negociación con el Ministerio Fiscal, porque culpable, vas a ser culpable siempre, una negociación para intentar, dar, dadas las circunstancias que rodean al caso, poder reducir la condena al mínimo o lo menos posible y, aceptando el hecho, ya la propia ley marca que tienes una reducción de un tercio de la condena. Automáticamente, la condena que te hayan impuesto se va a reducir en un tercio. Entonces, es muy interesante, uno, acudir al juicio rápido, y dos, estar bien asesorado desde el principio para que te impongan lo menos posible, porque la retirada de carnet la vas a tener sí o sí con los problemas que vienen luego para su recuperación, claro. Bueno, pues estábamos viendo estas situaciones, en varias ocasiones siempre planteamos en este programa el poder dar algunos tips, no sé qué tips se puede dar a una persona que se encuentra en una situación. Fundamental, mira, te va a salir muchísimo más barato, por muy lejos que vivas, cogerte un taxi. Si estás a las 2, a las 3 de la mañana, cógete un taxi. Y se acabó, no hay ni juicio, no hay ni... Ni juicio, ni nada, sí, sí, me voy a gastar 100 euros, 200 euros, por muy lejos que vivas. Fíjate, te estoy hablando de una carrera de 200 euros en un taxi. Ya tienes que estar lejos. Ya tienes que estar lejos, pues te va a salir más barato que dar positivo y estar, a lo mejor, 8 meses. Sin carné, pagar una multa, ¿vale? Y luego tener que recuperar el carné haciendo, o bien, si la retirada de carné es de más de dos años, volver a sacarte el carné de conducir, o si es de menos de dos años, hacer este curso de sensibilización, que también te cuesta dinero. O sea, que es que la broma, por dos copas, en las comidas ahora de verano, de primavera, las cenas de Navidad, te sale la comida carísima. Vamos ahora a ponernos en el caso de que esto va hacia adelante. ¿Cuáles son los errores que se cometen en este tipo de situaciones? Mira, el peor, el peor y muy común, es decir, no pasa nada. He quitado el carné, pero yo tengo que coger el coche y tengo que conducir. Ahí nos vamos a encontrar... ¿Qué ocurre? Ocurre muchísimo... Es que tú no puedes, Edu, ver la cantidad de gente que está en prisión y ha empezado por una alcoholemia. ¿Por qué? Porque tú estás conduciendo sin carné, primero, ya tienes antecedentes penales porque has cometido un delito. Segundo, vas a hacer un quebrantamiento de una sentencia. Y encima tienes un delito que estás conduciendo sin carné. Es que los jueces no les tiemblan las manos. Y suben a prisión y están en prisión. Hay gente en prisión cuyo delito ha sido tomarse unas copas en Nochebuena, Nochevieja, y que luego han sido inconscientes y han cogido el carné. Porque están produciendo un quebrantamiento de una condena. ¿Por cuánto tiempo? Pueden llegar a penarse hasta dos o tres años de cárcel. Es que es súper serio, porque ya te digo, se acumulan muchos delitos, se acumulan los antecedentes. Es posible que o no te hayan condenado a multa y te hayan condenado a una pena de prisión de dos, de tres, de seis meses y te la hayan suspendido y se va a acumular. O sea, es que es muy serio. Y no puedes conducir ningún tipo de vehículo a motor. Ninguno. Ninguno. Vehículo a motor. Incluso, últimamente, patinetes tampoco podrías conducir. Bicis eléctricas tampoco podrías conducir. O, como yo tuve un caso de un cliente que se dedicaba al campo, decía, yo tengo que trabajar el tractor en mi finca privada. Tampoco. Aunque sea una finca privada, aunque sea en un camino privado, no puedes conducir. Enrique, muchísimas gracias por habernos visitado, por habernos hablado de ello. Y, mira, en otras ocasiones lo fundamental era en el momento que ha ocurrido. En esta ocasión, que no ocurra, que no ocurra. Cogemos, no cojamos el coche. Si hemos bebido, aunque sea poco, aunque sepamos que seguramente lo demos, pero si ya has bebido directamente lo que nos está diciendo Enrique, mucho más barato, por muy cara que sea la carrera. Muchas gracias. A vosotros siempre. Y ahora, acompáñenme, porque nos vamos a ir hasta Mila Antiguo, un lugar muy interesante que, además, hay que decirles que este sábado, la verdad, que se han vuelto locos. Vean. Y ahora ya estamos dentro de Mila Antiguo y este es un punto muy importante porque también es una de las características que tiene este lugar. Como estamos diciendo, es el más grande de Castilla y León, pero no solamente es el más grande de Castilla y León, sino que, según vemos por aquí, viendo los diferentes artículos, en todos vamos a ver el precio. Juan Carlos. Muy buenas, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estamos? Muy bien. Otro capítulo más. Otro capítulo más. Bueno, queríamos hacer hincapié en vuestra forma de trabajar en este capítulo porque es importante cuando uno va, parece que a una tienda como de segunda mano y demás, parece que va a reinar el regateo, ¿no? Y aquí es justamente lo que no se hace. Efectivamente. Mira, nosotros, algo que nos está caracterizando y que nos va a caracterizar siempre es el tema de que nosotros no entramos en el regateo. Esto yo sé que es un poco romper mitos y paradigmas de la segunda mano y de las antigüedades porque hay mucha gente que está acostumbrada a mercadillos, a ferias y el regateo, pues es algo como muy habitual. Sí, parece que es lo que más le va. Como muy habitual es lo que más le va. ¿Cómo no me vas a regatear? Claro, efectivamente. Pero nosotros no queremos que sea el zoco de marra que es, por ejemplo, esto, ¿no? Queremos hacer y que estamos haciendo una tienda, digamos, muy profesionalizada en cuanto a los descuentos. Entonces, como no regateamos, el cliente siempre quiere llevarse alguna ventaja, ¿no? Es un poco casi obligado en una tienda de segunda mano. Entonces, como los regateos lo tenemos descartado, sí que tenemos descuentos y tenemos distintos tipos de descuentos. Algo que nos encanta es que el cliente se lleve descuentos y que sea mucho más barato para él, ¿no? Entonces, ahí disponemos de una serie de tipos de descuentos, ¿no? ¿Y cómo va esto? ¿En qué consiste? Pues mira, por ejemplo, tenemos uno de los tipos de descuento que tenemos son los descuentos progresivos, ¿de acuerdo? Esta es nuestra información sobre los descuentos progresivos. ¿En qué consisten los descuentos progresivos? Hacemos descuentos desde el 5% hasta el 70%. Es decir, si gastamos entre 20 y 200 euros va a haber un 5% de descuento. Efectivamente. A partir de 200 a 300, el 10. De 300 a 515, 500 a 700 el 20% y así progresivamente hasta tener hasta un 70%. Hasta un 70% de descuento, efectivamente. Entonces, son descuentos que se realizan en una tarjeta Club Monedero, es una tarjeta monedero del Club Mil Antiguo. Entonces, es una tarjeta que es completamente gratuita, no vale dinero y aquí se va acumulando los descuentos. Son descuentos acumulables y no caducan en ningún momento. Claro. ¿Y de qué manera eso lo entiende el cliente habitual de la segunda mano? Pues mira, cada vez más está entendiendo que aquí no se puede regatear, pero que sí que se va a beneficiar de descuentos. Entonces, nosotros digamos que estamos educando a la gente en ese sentido de que se pueda llevar descuentos y de que a los artículos le pueda salir mucho más barato, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata, de que el cliente se lleve una buena sensación por el precio que ha sacado, ¿no? Bueno, aquí ahora mismo podemos girarnos un poco y vamos a ver una imagen realmente interesantísima. Vemos una cantidad de muebles impresionante en la que estamos hablando de que cada uno de ellos tiene su precio, ¿no? Efectivamente. Todos tienen su precio puesto con su código de barra. Incluso algunos con porcentajes de descuento. Efectivamente. Entonces, otra de la modalidad de descuento que tenemos, una sería la de los descuentos progresivos, pero también tenemos otra modalidad que es, por ejemplo, hacer descuentos lineales brutos artículos. Artículos que, por ejemplo, se han quedado ya un poco descatalogados. Por ejemplo, el que tenemos aquí. Sí, por ejemplo, este artículo, que es un escritorio, una mesa de escritorio de estilo castellano, más o menos de unos 90, 100 años aproximadamente, es de roble y nogal y el precio que tenía antes eran 370 euros y ahora le hacemos un descuento lineal del 50%, con lo cual se queda en la mitad, en 185 euros. Y ahora llega un momento importante en el programa, porque rara vez habíamos tenido la oportunidad de ofrecer algo tan interesante a nuestros espectadores. Así que muy atentos a todos los que están viendo el reportaje y de repente han visto algún artículo o algo que les ha llamado la atención, porque en este momento planteamos para el próximo sábado, solo para el próximo sábado, muy importante, lo están viendo ahí en pantalla, la fecha exacta del sábado en el que se va a aplicar, diciendo la 8 de Valladolid, ¿qué se aplicará? Efectivamente, Eduardo, dentro de todos estos descuentos que te he estado comentando, los progresivos, los lineales del 50%, a productos que se van quedando un poco atascados, este sábado, y como novedad, vamos a hacer un descuento del 50%, o sea, la mitad del precio, a prácticamente casi todos nuestros artículos, quitando alguno que estará marcado, pero prácticamente el 50%, a mitad de precio, al 99% de nuestros artículos, y será este sábado. Simplemente con que el espectador diga, venimos de la 8 de Valladolid, la vamos a aplicar un 50%, durante todo el sábado, desde por la mañana hasta por la noche que cerremos. Y recuerda las tres R's, reduce, reutiliza y recicla. En Mila Antiguo lo hacemos. Ya sabes, si quieres vivir una experiencia inexplicablemente sorprendente, te esperamos aquí, en Mila Antiguo. Y recuerda que nos puedes ver tanto en la tienda física, en la avenida Norte de Castilla 14, como en nuestra web y en todas nuestras redes sociales. Bueno, pues atentos ahí, vamos ahora a continuar viajando por la provincia, porque hemos estado en Portillo, hemos estado en Cerrada, en Arroyo de la Encomienda, y ahora nos tenemos que ir también hasta otro gran municipio de nuestra provincia, como es Medina del Campo, porque tenemos, bueno, han tenido y van a tener unos meses de mucha fiesta. Guzmán Gómez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Pues sí, es la villa de las ferias, entonces no tenemos otra opción, es obligación. Tener ferias y sobre todo, pues cuando viene el buen tiempo, la primavera, dicen que la sangre altera, y por lo tanto, pues tenemos que iniciar ese periodo de ferias que ya comenzamos en el mes de mayo, ya hemos pasado unas cuantas, y nos espera un mes de junio y también estos últimos de mayo, pues bastante moviditos, a lo largo de todos los meses, ¿no? Yo creo que podemos hablar de ferias en Medina del Campo, pero desde luego que esta es la temporada por antonomasia y donde más eventos, sobre todo en el entorno central, en el entorno de la plaza, se congregan. Como decías, un mes de mayo cargado de eventos y un mes de junio también, a tope, yo creo que cada fin de semana. Vamos a empezar por el primero, este fin de semana, 1 y 2 de junio. Efectivamente, comenzamos con la feria del enoturismo, sabemos que Medina del Campo está en el corazón de la denominación de origen Rueda y además, precisamente, esta corporación y desde que, bueno, pues Guzmán Gómez es alcalde, hay una gran relación, tanto con el Consejo Regulador, con la denominación de origen Rueda, como con la ruta también del vino de Rueda. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en esos grandes caldos, en esa riqueza que tenemos en el territorio y apostar por ese verdejo de Rueda que tanto nos da, que tanta riqueza genera en el entorno y Medina lo tiene que aprovechar, como no puede ser de otra manera. Ya en el Castillo de la Mota se van a albergar grandes eventos, se van a intentar conseguir importantes financiaciones para dar mayor importancia, si cabe, a nuestros caldos, a ese verdejo de Rueda y la feria del enoturismo vuelve, por fin, a Medina del Campo, dando importancia, como decía anteriormente, a ese verdejo de Rueda. Vuelve porque quedó paralizada en el año 2019, ¿no? Bueno, sí. Y no se ha vuelto a celebrar, o como podríamos decir. Quedó paralizada, había ciertas discrepancias entre anteriores corporaciones y la denominación de origen, también con la ruta del vino de Rueda, pero en esta vida, bueno, es muy corta y yo creo que el llevarse mal con tu entorno, con las asociaciones, con el Consejo Regulador, etcétera, pues ni se lleva ni le gusta a la gente y es, bueno, pues una, no sé si una obligación, pero sí que es una manía, ¿no?, que hemos cogido el llevarnos bien con todo el mundo y en este caso, pues de manera conjunta con la denominación de origen, con el Consejo Regulador y también con la ruta del vino de Rueda y acompañados por otras denominaciones de origen, como es la de Otoro, que también está dentro de la provincia de Valladolid. Recordemos que la provincia de Valladolid es la provincia con más denominaciones de origen de España, con cinco denominaciones de origen. Entonces, Medina al Campo pues tiene que apostar por el vino y esta feria de no turismo ha llegado de nuevo a Medina al Campo y hay que aprovecharlo. Siguiente fin de semana, Guzmán, 8 y 9 de junio, nos vamos con la tradición, ¿no?, con la feria de espectáculos taurinos. Efectivamente, ya son muchos años los que se lleva realizando esta feria, es un fijo en el calendario de las ferias de Medina al Campo. La tradición taurina, yo creo que está muy arraigada en Castilla y León y, por supuesto, también en el sur de la provincia de Valladolid. Y en este caso, no solamente celebramos lo que es la feria con la carpa, con numerosos stands, creo que serán alrededor de 12 o 15 stands los que se situarán en la Plaza Mayor, entre asociaciones, clubes, municipios que traen su cultura y sus tradiciones taurinas a Medina al Campo, sino que también celebraremos esos encierros, esos toros del cajón, con los que el ayuntamiento colabora directamente y dándole una importancia sublime a lo largo del año. Y, como digo, también el sábado se soltarán esos tres toros del cajón, uno de Monteviejo, uno de Carmen Valiente y el toro de la feria, que es un toro de Victorino Martín. Por lo tanto, un gran cartel para las calles de Medina al Campo y seguir con esas tradiciones que llena nuestro municipio. No solamente el propio sábado, sino también a lo largo del domingo, durante todo el fin de semana, pues es un lleno completo el que vivimos en la villa. Seguimos avanzando, llegamos al 13 de junio y es San Antonio, como en la mayoría de los municipios que también lo celebran, en este caso del 13 al 16 tenemos actividades también, ¿no? Así es, San Antonio es nuestro patrón, uno de nuestros patrones. El otro es San Antolín y nuestra patrona es la Virgen de las Angustias. Por lo tanto, hay que celebrar los tres. Y San Antonio nos va a traer, a través de esa feria chica, además de actividades para todos los públicos, como es circo, como es teatro, también un musical como es el del Rey León, que ha recorrido muchas de las provincias de España, pues actividades en general para todos los públicos. Esto sí que va a ser un fin de semana repleto de actividades. Comenzaremos el jueves y terminaremos el domingo apostando por esa feria chica, la cual perdió importancia también en un momento dado, pero que nosotros hemos vuelto a resalzar, a reavivar y tendremos un fin de semana, pues yo creo que importante también y muy bonito, sobre todo para todos los medinenses y todos los vecinos de la comarca, que por ausencia también en muchos municipios de fiestas, porque la feria de San Antonio no se celebra en todos los municipios, pues si Dios quiere se podrán acercar también a esa cabecera de comarca, Medina, que tanto los quiere y tanto los cuida a su comarca y estaremos encantados de seguir haciéndolo. Qué bien, y por supuesto Medina del Campo también es tradicionalmente caballos, ¿verdad? Feria del Caballo del 21 al 23 de junio, ¿no? Siguiente fin de semana. A ver, no solo somos caballos, toros... Entre otras cosas, claro. Pero entre otras cosas, sí. Y la Feria del Caballo, pues es una feria también tradicional. Tenemos un club, que es el Club DME, que apuesta por este precioso animal. El caballo es un animal muy característico, muy espectacular y muy tradicional también en nuestra tierra, porque somos tierra de campo, somos tierra de labranzas y no solamente se utilizaban las mulas o los bueyes para labrar nuestros campos, sino que también los caballos eran un animal de trabajo y eso se ha venido, bueno, pues traduciendo en que el caballo ahora mismo es un animal, pues casi como una mascota, ¿no? Un animal que se utiliza para el ocio, pero que a través de las romerías, a través de todos los encierros, a través del día a día, pues se ha convertido en un animal muy tradicional en nuestra tierra y tendremos esa feria del caballo gracias al Club DME y a todos los aficionados de este animal. Y bueno, yo creo que se acercan novedades también en esta feria y podremos disfrutar de un fin de semana también muy completo en torno a este animal y desde luego que desde el Ayuntamiento pues vamos a seguir apostando por nuestros clubes, por nuestras aficiones y por nuestras tradiciones. Qué bien. Bueno, luego no digan que no les proponemos planes para el fin de semana, porque Medina del Campo lo tiene repleto en este mes de junio con vino, toros, caballos y por supuesto la fiesta de San Antonio. Guzmán, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte, porque creo que hay mucho trabajo que ya ha habido y lo que queda, ¿no? Pues sí, hay mucho trabajo previo a todas estas ferias, a todas estas fiestas, porque también a lo largo del mes de mayo pues hemos tenido la feria del libro, la feria de la primavera, la feria de las bolilleras, de los productos de la tierra, un conjunto pues que complementa, ¿no? A todos estos eventos que concierten en el mes de mayo y mes de junio y desde luego que ese trabajo es gracias a un gran equipo, en este caso la concejal de ferias, Patricia Carreño, Nadia González y todo el equipo, ¿no? Todos los compañeros que las han ayudado y que han conseguido dinamizar la economía, el desarrollo y en definitiva nuestra tierra que es lo que buscamos y es para lo que estamos aquí, para trabajar por nuestros vecinos y además encantados, con buena cara y siempre con una sonrisa. Claro que sí, los conocemos bien a todos los compañeros del Ayuntamiento. Guzmán, muchísimas gracias y va a ir muy bien, seguro. Gracias a vosotros, gracias a La Ocho por apostar por Medina del Campo, por nuestra tierra, por nuestro territorio y por ese trabajo y esa labor que desempeñáis y hacéis todos los días, cada día y enhorabuena por hacerlo con tanto cariño. A vosotros también. Nos vamos a publicidad un momentito, enseguida volvemos. Y que toca esta semana en nuestra sección de baile, pues, tango flamenco. Vamos a seguir el ritmo. Cristina Redondo, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bien acompañada, por lo que veo. Genial, bien acompañada siempre. Nueve bailarinas que van a deletarnos esta semana con tango flamenco, que no es el típico tango que conocemos, ¿verdad? Sí, el tango flamenco proviene de, aunque parezca mentira, de África y se asienta en el sur de Andalucía y son los tangos flamencos como tal, que se denominan así, tangos flamencos. ¿Y se pueden bailar en pareja o se pueden bailar de las dos maneras, solos y en pareja? No, libre, libre, no tiene nada que ver con el tango argentino. Libre, una persona sola, dos, dúos, grupo, libre, sí. Maravilloso. Cristina, si quieres, porque sé que nos habéis preparado un baile maravilloso y estáis, chicas, ¿estáis preparadas? ¿Sí? Bueno, mira, están ya listas. Están deseando. Están deseando, vamos. Así que os voy a dejar el tiempo de prepararos, que ya estáis en vuestra posición. Y nosotros sí vamos a despedir ya el programa y, bueno, nos vemos mañana. Así que nosotros os esperamos mañana, aquí, como siempre, en la 8 Valladolid. Nos vemos mañana. Cristina, adelante. Muchas gracias, Ivana. Si yo pudiera saber la verdad con tan solo mirarte. Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un instante, me bastaría tu complicidad, un niño de tus ojos, no dudaría y tal vez tus palabras calasen en mí. Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un segundo, te arrendaría y haría el esfuerzo de verte sin más, si yo pudiera saber la verdad, si yo pudiera saber la verdad, me arriesgaría a sentir el tormento de verte mirar, porque ya no sé, ya no sé, ya no puedo mirarme, porque me atrapa, me convence y eso ya se acabó. Como el hielo, tus palabras se deshacen, y es que ya me vi de ti, y volver a volver no me vale, porque estoy ya muy cansada de no tener valor, de perder mi amor, propio contigo, propio contigo, se fue como vino. Si yo pudiera saber la verdad Nada más ver tus andares Si yo pudiera saber la verdad Y no dejar que me cale Prepararía todo mi señal De por qué y de cómo No dejaría salir hacia aquí Sin guerra ni paz Podría comprender cada cosa que dices Sabría digerir todos esos matices Disiparía esta nube de dudas Que me van a matar Podría adelantarme al final de tu chiste Con el estuco en tenor a sentirme impacible Conseguiría no también ser firme a mi voluntad Si yo pudiera saber la verdad Si yo pudiera saber la verdad Me arriesgaría sentir el tormento de verte mirar Porque ya no sé Ya no sé Ya no puedo fiarme Porque me atrapas, me convences Y eso ya se acabó Como el hielo Tus palabras se deshacen Y es que ya me vi de ti Y volver a volver no me vale Porque estoy ya muy cansada De no tener valor De perder mi amor Propio contigo Propio contigo Se fue como vino ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!